Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 2, Athletic, de Bilbao 3. Justo ganador, al menos para mí, el Bilbao de esta final de la Supercopa de España. Y el Barça, pues, perdió esta final, que prácticamente la tenía ganada, a falta de dos o tres minutos, por culpa, claramente, de Ronald Koeman. Las claves de esta derrota del Barcelona, para mí, son tres. Primero, que Ronald Koeman no fue valiente. El planteamiento desde que empezó el partido fue muy conservador. No ha sido capaz de ir a por el partido y la estrategia era esperar al Athletic de Bilbao en la defensa y que ellos ataquen, ¿no? Pues, por lo visto, pues, Ronald Koeman no conoce al Barcelona. Para mí, pues, conoce poco al Barcelona, que ganó los sextetes o los tripletes. Prácticamente no de esta manera, sino el Barça, cuando se hizo grande de verdad, se hizo grande atacando, siendo valiente, con Pep Guardiola. Esa fue la primera clave de la derrota. La segunda clave fue que se equivocó claramente en los cambios, porque estábamos ganando por 2-1, y dijo que el partido ya está ganado y sacó para mí al mejor del partido, que fue Dembélé y también Pedri. Ahí se equivocó gravemente, porque cuando nos han empatado en el minuto casi 90, pues, ya no podíamos reaccionar. Y la tercera clave de la derrota, que es la más importante, es que este equipo no está trabajado defensivamente. En una final, no te pueden meter dos goles con jugada parada. Este equipo, defensivamente, con los balones aéreos, no está trabajado. Da pena verlo defender los balones aéreos. Esto ha sido, para mí, los tres claves de la derrota del Barcelona en esta final de la Supercopa de España. Repito, el Athletic de Bilbao justo ganador. Y Ronald Koeman, pues, tiene que cambiar de táctica, porque vienen partidos difíciles. Y si jugamos así contra el PSG, pues no tengo ninguna duda de que nos van a golear en el Camp Nou. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias!